Hoy te mostraré esta tarjeta de video RX-550 de marca Yeston, un fabricante chino. Hace tiempo Banggood se contactó conmigo y me ofrecieron enviarme este componente para su análisis y crítica. En el mercado actual existen pocas tarjetas de bajo perfil y que salga una de estas con buenas características es algo muy llamativo. Vino en una caja algo grande para una cosa tan pequeña, no cuenta con muchos accesorios, solo trae la gráfica y un bracket de bajo perfil. El diseño y el color es algo extravagante pero me agrada, quiero decir, es una gráfica pequeña y muy llamativa, es casi como el meme de hombres de negro, tú lo ves y dices, esta cosa se va a romper, pero no. Este modelo cuenta con 4 GB GDDR5, tiene una frecuencia máxima de 1074 MHz, pero logré overclockearlo y tener aún más rendimiento. Cuenta con un solo ventilador y aparte de que la tarjeta no es tan caliente, es demasiado silenciosa. Tiene los tres conectores que muchos necesitamos, PGA, TBI y HDMI. Al desmontarlo podemos ver lo pequeña que es, la disipación es de aluminio y cumple su función, la gráfica se mantiene a buenas temperaturas. Tiene una buena dosis de pasta térmica y unos thermal pads decentes. Ese es un buen detalle que siempre voy a apreciar por parte de cualquier fabricante. Los chips de memoria son de marca Micron. Si alguno de ustedes tiene una PC de oficina parecida a la mía, esta tarjeta de video sería una buena inversión, para tener más rendimiento por poco dinero en ciertos juegos. Simplemente quitándole su bracket y colocándole este otro más bajo, se podrá adaptar fácilmente en gabinetes bajos. Una vez instalada la tarjeta, le damos un vistazo a GPU Z. Nada fuera de lo normal, todo en su sitio. Para darle un poco de overclock, de forma segura para el que tenga esta gráfica, en el límite de energía lo subes todo y luego aumentas a 1150. El voltaje déjalo en automático. En las pruebas me hicieron gran diferencia contra la frecuencia de stock, así que decidí aumentarlo hasta 1200. Decidí dejarlo en esa frecuencia ya que si aumentaba más, la gráfica ya empezaba a calentarse, hasta los 85 grados. De tener una frecuencia stock de 1071 MHz, con unos 30 FPS de media en juegos AAA como Resident Evil 2 o Devil May Cry, ahora sí ya tenemos una mejora de 45 FPS de media, y grabando el gameplay con la misma gráfica, así que ten en cuenta ese detalle. Los dejo con las pruebas de rendimiento. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.